Sabemos que estamos a tan solo días de uno de los eventos más importantes desarrollados por la familia real inglesa, The Trooping the Colour. Un día en donde veremos un desfile militar sin precedentes, toda la fuerza aérea también demostrando que pueden pintar, dibujar en el cielo los colores hermosísimos de la bandera de Inglaterra y también varias de las comunidades que pertenecen a la Commonwealth. En un evento que tendrá muchísimo, muchísimo de que hablar, pero ojo porque el rey Carlos III ya ha empezado a marcar pautas y al parecer su esposa, la reina consorte Camila Parker Bowles no estaría en Buckingham para esos momentos diarios muy importantes en donde el monarca inglés ha apartado a unos, ha incluido a otros, entre estos está Kate Middleton así que vamos a ver qué fue lo que sucedió porque esto viene fuertísimo y de último momento. A tal efecto te pido por favor que le des un me gusta grandote a este vídeo, que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios qué piensas, qué opinas sobre el rol como reina consorte que lleva consigo. Por supuesto la reina Camila Parker Bowles. Vamos todos a expresarnos y de inmediato te comento que todos los medios ingleses casi que en una sola sombra, en un solo tono, han expresado la gran importancia mundial que tiene este evento pues notaremos por una parte la vitalidad y la fuerza del rey Carlos no tanto en su presentación pública, pues lo hemos visto en diversas presentaciones públicas después de aseverar tener cáncer y estar sometiéndose al tratamiento, el cual gracias a Dios ha ido muy bien y en este punto sabemos que físicamente se encuentra bien. Lo que se va a juzgar en este punto sobre rey Carlos durante este evento, este magno evento a nivel mundial va a ser poder verificar y confirmar que tiene todas las destrezas para la organización de dicho evento que en el pasado tuviera su difunta madre la reina Isabel II. Un día muy importante, muy significativo para la Commonwealth y para Reino Unido ya que su jefe máximo mostrará todas sus virtudes, habilidades y destrezas. Para la planificación y estructura de un evento definitivamente espectacular en paralelo sabemos que rey Carlos III ha tomado un conjunto de decisiones pues la atención, como te comenté, primero va a estar sobre él y eso es indudable pero en segundo lugar va a estar sobre Kate Middleton la cual está pasando por un cáncer, se sometió a una cirugía dificilísima a principios de año ahora se somete a un tratamiento para vencer y derrotar al cáncer que Dios mediante está siendo efectivo y lo va a lograr y es aquí entonces donde los focos mediáticos piden y hablan sobre la atención que se llevará la esponsa del príncipe Guillermo en un día donde se cree que en el gran balcón de Buckingham se verá específicamente a rey Carlos III, al príncipe Guillermo, a Kate Middleton y a los hijos de ambos, George, Charlotte y Luis. Instante en donde ya escuchaste bien lo que te dije el rey, su hijo, sus nietos y la princesa Kate al parecer el monarca va a buscar enfocarse muchísimo en los futuros reyes de Inglaterra el príncipe Guillermo y Kate Middleton buscando evitar, según comentan expertos de la casa real inglesa la presencia de otros factores, de otros miembros de la familia real que pudieran llegar a opacar o trastocar la imagen que quieren que sea histórica el rey y los futuros monarcas la reina Camila Parker Bowles supuestamente no tendría espacio en este posado al igual que los hermanos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo así como también el príncipe Andrés dentro de dicha fotografía que ojo, todavía no se ha confirmado es una estrategia mediática que se está planteando en donde la reina Camila Parker Bowles sería literalmente expulsada de palacio y traspasada entonces a un palco VIP espectacular en donde estaría con sus cuñados y sobrinos un instante fuerte que de confirmarse demostraría entonces por una parte la visión, la proyección del rey Carlos III por el futuro reinado del príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton y por otro lado también denotaría como no le conviene o no sus consejeros no le recomiendan la imagen de la reina Camila junto a la de Kate Middleton ¿Tú qué piensas de esto? Vamos todos a expresarnos acá abajo porfa en el cuadro de comentarios pues yo creo que hay que esperar que llegue el día pero sabemos que será, no será un día cualquiera será el gran día donde Ricardo III demostrará sus capacidades para organizar un tremendo evento y además también veremos de seguro a Kate Middleton en paralelo una de las grandes afectadas en caso de confirmarse esta estrategia meramente mediática y monárquica sería la reina Camila Parker Bowles así que hay que estar pendientes hay que estar muy atentos y aquí como siempre te seguiremos contando los mejores contenidos trayéndote lo mejor de lo mejor la mejor información del momento calentita como siempre en este, tu canal favorito ¡Gracias! ¡Gracias!